Música Música Nadie te puede ver a mi lado Que no tienes futuro conmigo Que no sé amar, que no sé acariciar Que no debes asociarte conmigo Si te dicen que no te adoro No lo creas, yo sí te voy a adorar Si te dicen que no te amo No lo creas, les voy a enseñar Que sí te voy a amar hasta el final Música Nadie te puede ver a mi lado Que yo soy un hombre malvado No saben del amor que tiene mi corazón Y siempre estaré a tu lado Si te dicen que no te adoro No lo creas, yo sí te voy a adorar Si te dicen que no te amo No lo creas, les voy a enseñar Que sí te voy a amar Que sí te voy a amar Si te dicen que no te adoro No lo creas, yo sí te voy a adorar Si te dicen que no te adoro No lo creas, yo sí te voy a adorar No lo creas, yo sí te voy a adorar